Es una gran oportunidad para nosotros como el barrio, Ciudad Nueva, el colegio también, porque es una nueva salida laboral, es expectativas para los chicos que se están insertando en el colegio y los vecinos que también siempre están necesitando de una capacitación. Y bueno, que la universidad venga acá al barrio, eso es una gran satisfacción para todos nosotros. Y una cosa es cuidar a nuestros queridos abuelos, así por necesidad o por el corazón, la vocación, y otra cosa es ya tener algunas herramientas para tener más capacitación. Por supuesto que eso es súper importante, porque no solamente uno que vaya y diga, ah, sí, se cuidaron ancianos, pero también tener certificación. Y la universidad es una gran oportunidad para nosotros que llega acá a los barrios, que no tenemos nunca la oportunidad de ir a hacer un curso en la universidad, y bueno, es una enorme posibilidad que todos, no solamente los alumnos, sino los vecinos, también se acercan acá a este curso. Se acerca a la universidad, ¿eso lo destaca usted? Sí, por supuesto, sí, nosotros tenemos muchas ganas de participar porque conocemos la universidad con la universidad barrial que se acerca a los barrios y es una enorme posibilidad para que todos podemos ser parte de la universidad, es una forma para que todos nos acerquemos a la universidad.